Esto es un hecho lamentable de instancia privada, un delito más de los tantos que se cometen a diario en la provincia de Córdoba. ¿Ustedes están solicitando que Cáceres sea excarcelado? Nosotros estamos exigiendo que Cáceres sea... no estamos exigiendo, pedimos a la justicia que con la misma celeridad que salió a detener a cuanta persona se le ocurrió que era simpatizante de Talleres, ponga las cosas en su lugar y que Darío Cáceres está sumamente probado. Tenemos todos los hinchas que fueron con él a Buenos Aires, tenemos la hinchada de Huracán que estuvieron con él en Buenos Aires, hay entradas a la cancha, pasajes, comunicaciones telefónicas, todo que lo hacen a Darío Cáceres en Buenos Aires. Esto me parece una injusticia lo que se está haciendo con Darío, que fue injustamente detenido, siendo que él viajó con nosotros. Yo estuve con él en el auto cuando estábamos en Buenos Aires y bueno, esto me parece que es totalmente arbitrario. En primera medida creemos que es totalmente injusto. Los legisladores en su momento sabían de qué es lo que estaba realizando la fundación. Puedo dar fe de que la fundación ha hecho demasiado y mucho trabajo solidario, de lo cual el Estado nunca realizó. Ahora, ¿ustedes niegan que entre la fila haya gente que tiene frondosos antecedentes policiales, incluso por homicidio? Mirá, dentro de la fundación, dentro de la hinchada, ahí podés encontrar distintas personas con distintas anomalías personales de cada uno de ellos. Lo que pasa es que son 1.500 personas o 1.000 personas es un poco incontrolable. Lo que sí te puedo llegar a decir es que pedimos justicia y que se encuentre la persona que realizó este lamentable hecho, pero que no involucren a toda la fundación. Pero es cierto que ese día en la sesión estaban las caras visibles, las más conocidas de la FIEL. O sea, gente que tiene antecedentes y esto ha empañado un poco la tarea que ustedes están realizando. Pero seguramente que puede ser así, seguramente que puede ser así, pero hay una justicia y tiene que resolverlo.